¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo vivirías tu vida de manera diferente? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gancho! ¡No! ¡El gancho! ¡No! 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 Bienvenido de nuevo, jefe. Desvíe el poco poder que tenía a tu traje. Veo una falla en la matriz de calibración. Al menos creo que es en la matriz de calibración. Bien, sigue la luz. Ok. Mira hacia arriba. La típica de voltear a ver la lucecita. Ahora intentemos hacia abajo. La típica calibración de los halos, mira. Me trae tan buenos tiempos esto. Vamos a la derecha, ¿sí? Me recuerda la primera vez que jugué el Halo... Ahora a la izquierda. Combat y Bolt. La imagen de tu visor y funciones motoras parecen funcionar. Pero creo que hay un problema con los servos en tus manos. Intenta moverlas. Despacio. Estuviste afuera mucho tiempo. Oye, se ve... Se ve muy diferente a como se veía en el tráiler, ¿eh? Sé que vi algo aquí adentro para hacer un diagnóstico de tu armadura. Un cierto dispositivo de conexión de arma. A ID de identificación. Y a no detectada. Continuar. Eso te pone sad, ¿no? Wow, 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 wow. Cálmate, grandulón. ¿No estás...? Reporte de sad. Reporte de... ¿Qué? Hay algo que tiene que ver, jefe. Cuando dice IA no detectada, ¿se refiere a lo que creo que se refiere? Creo que se refiere a lo que creo que se refiere, ¿no? Perdimos. Perdimos todo. ¿Qué? No hay nada aquí para nosotros. Ni siquiera sé dónde estamos. No, ma... No, 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 no ellos. No de nuevo. Tenemos que huir. Necesito un arma. ¿Un arma? Es todo lo que tengo. Con eso basta. Una busca. Sí, sí, con eso. Una busca. Una busca. ¿Qué vas a hacer? Improvisar. Hacer lo que mejor se me da. Voy a hacer lo mío, muchacho. Voy a hacer lo mío. Tú nada más... Quédate ahí y escucha la acción. Ahora sí se viene lo chido. ¿Asher? ¿Qué? Voy a saltar al vacío. Nueva misión. Nave de guerra... Brackon. 0 de 1, 0 de 1, 0 de 2. Las baterías principales están apagadas. Estamos varados aquí. Perdimos. Y Halo fue destruido. Tienes una sola bala. Contra todo un ejército. ¿Qué puedes hacer por tu cuenta? Te lo dije. Conmigo basta. Ya lo veo. Ya no tengo una bala. Ya tengo un cargador entero, papu. No, no, no. Está encargando el rayo de Stasis. No podemos escapar. Tú trabaja en las baterías. Yo ganaré tiempo. Ya tengo armas. Vaya forma de hacerse con las armas, eh. Un ganchito. Aquí ya entró, ¿no? Aquí es donde... ¿Ahora qué? Pues a matar. ¿Qué más va a hacer? Escáner, revela tu objetivo con la Z, mira. Escáner, revela tu objetivo actual y los puntos, ok, con la Z. Mira. Y ahí está. Justo a ese punto es el que tenemos que ir. No podemos salir con el rayo de Stasis activo. Pues lo apagaremos. Rayo de Stasis. Armas. Todo. Pero... ¿Cómo volverás? Ya pensaré en algo. Tú tranquilo, muchacho. Yo me sé mi negocio, muchacho. Yo me sé mi negocio, muchacho. Relájate, muchacho. Achirrion. Lanzador de Garfios. Ok. Con la Q. No, se tiene que reiniciar esto. Ahorita vamos a ver si puedes. ¿Eliminar? Jefe. Lo que sea que estés planeando. Hazlo rápido. Espérate, espérate. No me presiones. ¿Qué dijimos? Que bajo presión uno no trabaja bien, ¿no? Ya habíamos dicho. ¿Por qué me presionas? ¿Para dónde voy? Voy a dejar eso porque creo que acá hay otro. ¿Vamos para acá? Eso es. Creo que no podía usar el gancho teniendo el tanque... Mira, mira. Uno menos. Otro menos. Otro menos. ¿Qué hubo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Espero que ustedes, eh. Espero que ustedes. ¿Quieres uno de estos? Ay, no te di. Perdón. Falla mía. Falla mía. No le calculé bien, Paco. No le calculé bien, baby. ¡Ora! 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 ¡Pura plomo a la cara! ¿Quién dijo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Ay, ya no tengo munición. Ahora sí. Para que vean. Ya se me acabó. Pero... Cuando se mueren. Pero mira, ya tengo la tuya. Oh, ahí tienen armas. Yo creo que voy a agarrar sus armas, ¿no? Ah, esta pistola es una belleza. Me la llevo. ¡Uy, no! Ya se les apareció. ¡Mírate! ¡Uy, sí! Agarré el arma correcta para el enemigo correcto, eh. Justo agarré el arma correcta para el enemigo correcto. ¡Mira el máster ya! ¡Ay, es el máster ya! ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué? ¿Ya? ¿What? ¡No! ¡No! Papá, sí. Ah, chirrión. Ah, y es un holograma. ¡Ah! Me asusté. Me dio un infarto. Me dio un microinfarto por un momento. Perdón, perdón, perdón. Tenemos que localizar el puente. O sea, seguir avanzando para acá. A ver, vale. Esto por si las moscas. ¡Peleamos juntos! Ese... Ese holograma... Ese Atriox... ...dirigió el ataque a la Infinity. Estaba buscando algo. Él... ...mató a todos. Lo sé. Nos conocemos. Mató a todos, incluyéndome a mí. O al menos eso pensaba yo. Ok. ¿Aquí qué? ¿Son modelos de armas? ¿Qué es todo esto? Requiere un arma de plasma. Recarga de munición. ¡Ah, mira! ¡Oh, con esto tienes la munición al máximo! ¡Ah, qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Hola! Deténme a este, ¿no? Gracias. ¡Hola! 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 ¡Mira ustedes! ¡No manches! ¡Epsilon tan fácil! ¡Soy el Master Chief! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Hay alguien por aquí que me está disparando? ¡Estoy aquí, idiota! Ok. ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedo creerlo que soy tan tonto de un compadre! Digo, siempre han estado tontos, ¿eh? Siempre han estado tontitos, la verdad. Siempre han estado medio babosos. ¿Para qué nos hacemos? Son los minions. Ni modo que qué, que me hagan qué. No pueden. Un minion no te puede matar. Vergüenza si un minion te mata, ¿eh? Quiero que sepas que si juegas Halo y un minion te mata, vergüenza. Pase de descenso 7, 6, 3. Capacidad alcanzada. Prepárense para el desfile. Ok, ok. Ya saben que estoy aquí. Ya sabrán un comunicado. Ya sabrán que me encuentro en este lugar. ¿A dónde debo ir? Para allá. Ok. Ok. Mi gancho se reinicia, pero... Ahí. Eso es. ¡Oh! Se pudo con todo y tanque. Pensé que no podía lanzarme con el tanque. ¿Escucho? ¿Escucho? ¡Escucho! ¡Detente por fin! ¡Gracias! 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 ¿Otro menos? ¡Perfecto, maravilloso! Es que esta pistola... Mira, hay muchos que no se llevan esta pistola porque dicen que es lenta, pero... Si... Si... Si atinas a la cabeza... ¡Detente por fin! Ahí está. ¡Perfecto! Por aquí no. ¡Ay, no! Aquí quema. ¿Qué quema? Ah, creo que por una... Ah, es que quedaron rastros de la explosión. Claro está. Ok, ok, ok. Ya decía yo por qué me estoy quemando. Quedaron rastros de la... De la explosión del tanque que lanzé. Mira, con el puro tanque me la llevo, eh. Una fuerza invasora. ¿Cómo tendríamos oportunidad? Los desterrados ya ganaron. Podríamos ser los únicos dos humanos vivos aquí afuera. Entonces hay esperanza. No, porque ¿cómo procreamos? No, no. No se puede. O si se puede. Tenemos la tecnología para hacer... Cloncitos, ¿no? Cloncitos de él y cloncitos míos. ¿Qué es esto? Sería importante. Registro de audio de la UNSSC. Ok, presione E para obtener los registros de audio. Mantén presionado E para obtenerlos y reproducirlos. Ok, los registros. Los registros son como... O bitácoras que dejaron los... Los humanos. Antes de extinguirse. No pueden estar extintos, ¿no? No pueden estar extintos. Yo sé que todavía quedan algunos cuantos de ellos por ahí. Lo sé, lo sé. Tengo fe y familia. Tengo fe y familia. Que todavía... A ver, minion, quítate. Uy, 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 uy. Que ese sí pega, eh. Cuidado que ese sí pega. Ok, quitamos el casco. Le quitamos el casco. Ya no tiene casco. Ahora sí se muere. Y este de acá. Minioncito. Adiós. Vamos, 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 vamos. Recargamos munición. Nos llevamos el arma chida. El arma chida. Deténganme esto, porfis. Deténganme esto, porfis. Ahí está. Ese se caló. El otro no. Ese sí. No hay tanques. Quiero aventarles. No, sí hay uno acá. No, no es cierto. Es para recargar munición. Ay, me gusta aventarles tanques. No, parece que no hay, eh. Nada más hay para recargar municiones. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Aquí hay algo que lanzarles. Granadas. Todo reventará puro granadas, güey. Y ya está. Puro granadas. Eh, eh, eh. Ahí hay uno, ahí hay uno. Ahí hay uno. Muerto, venga. Me cayó el cadáver ahí. Arriba. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Hay otro aquí arriba. Le quitamos el casco. Y luego en la cabeza. Mira. Sin casco. Cabeza. Ay, chiste, ¿de dónde salió? Horas. De nada. Vamos a seguir buscando tanques para aventarles. Porque me gusta, de verdad, eh. Y mira lo que tenemos para acá al fondo. Tanquecito. De hecho, tenemos un mega tanque. Oye, si le disparo a ese tanque, explota y los mata a todos, ¿no? Nada más que hasta destruye la nave. Pero claro, moriría yo con él. Claro está. Oye, no se murió. Sí, no se murió con el tanque. ¿Qué pasó? ¡Ey, ey, ey! Me van, me van a matar, me van a matar. No, 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 no. No, no, no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mira, aquí tengo otro tanque. No pasa nada. Aquí tengo otro. Quien dispara. Ahí está. Ahora sí. Ah, 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 ah. O sea, que me dispararon, pero casi me matan, ¿eh? Uy, es ese, seguramente. Sí, ese es el que me está disparando y está casi matándome. Toma. ¿Se muere? Se murió. Se murió con la granada. Pude seguir. En serio, que el Master Chief se los hace como si fueran cualquier cosa, ¿eh? El Master Chief se los reviste como si fueran cualquier cosa. O sea, son juguetes para el Master Chief. Buena, Chief, buena. Ya en la pata, tengo. Ahora. ¿Se abre? ¿Para dónde hay que ir? Según esto dice que tenemos que ir para allá. Pero si esto se abre es porque algo debe haber acá. Pues no vi como tal algo importante, pero sí mira un tanquecito. Por lo menos viene con un tanquecito. Municiones de pistola. Vámonos. Ah, con razón me bajan tanto. Tienen la misma pistola que yo. Con razón. Ahora todo tiene sentido. Ahí. Detrás de esa puerta, ¿quién está esperándome? No lo sé. Esto apesta, jefe. Puede ser. Se acercan a la hora. Pronto, los desterrados saldrán victoriosos. Atex, escucha estas palabras. Incluso desde más allá de esta vida, tu voluntad está servida. Tus fuerzas ocupan el anillo. En unas horas, estará bajo nuestro control. La humanidad se acobardará frente a tu lenda. ¡Alevena! Su desafío descarado será solo un recuerdo. La victoria está en el ambiente. ¡Buenos estornados! ¡Sanando aléctricos! O sea, en pocas palabras, dijo que tengo que hacer una matanza aquí, ¿no? ¡Nosotros necesitamos salir de aquí! Estoy en eso. ¡Más rápido! Están a punto de abordar el pelican y aún no tenemos energía. ¡No dejes que me atrapen! Tranquilo, tranquilo, hombrecito. Yo te protejo. Tú tranquilo, hombrecito. ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere, hombrecito? ¿Quién te quiere? Y luego con esta arma que parezco francotirador. ¡Oh, oh, uy! Parezco francotirador con esta arma, ¿eh? Mira, me guardas esto, porfis. ¡Gracias! ¡Qué amable gente! ¡Qué gente tan agradable! ¡Uy! 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 ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy! Hay que llevársela con mucho cuidado. Tengo que utilizar más el gancho, ¿eh? No lo estoy utilizando. Y es algo que debería estar. Usando más. ¿Dónde está el que tumbé? ¿Se murió? ¿No se murió de la caída? No sé qué está pasando, ¿eh? No sé si se... ¡Uy! 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 No sé quién será ese, pero... ¡No hay un! Se llamaba... ¡Ja, ja, ja! Disparo en la cabeza más granada. ¿Qué más puedo pedir? Muy bien, muy bien. No sé quién eras, pero... Adiós, compa. Eh... Falta uno, ¿eh? Presiento que todavía hay alguno que otro suelto por ahí. Pero, pues, mi objetivo está aquí, básicamente. Ya, despejé la zona. Está bloqueado. Se necesita un hackeo. Bien. ¿Y tú puedes hacer eso? No. Nuevo plan. Destruir la nave. ¿Vas a destruir esta nave? ¿Con nosotros dentro? Voy a morir aquí. Destruir la nave. Me gusta ese plan. Hay piques de enfriamiento acercándose a los motores principales. ¿Y? Voy a calentar las cosas. No les di, ¿verdad? Creo que no les alcanzó a dar la granada. Ah, tristemente. ¿No tendrán un rifle de francotirador aquí? ¿Así de pura casualidad? Porque me gustan los rifles de francotiradores. Debo decir que me agradan y me agradan muchísimo. Si alguien tuviera alguno que me regalara, yo lo querría demasiado. Salenme una rifle de francotirador. No, es que tienen puras armas de ellos. Pero ellos también tienen su propio rifle, ¿no? Según recuerdo, ellos también tienen su propio rifle de francotirador. Digo, no está tan chido como los espartan, pero... ¡Ah, la bestia! Ok, ok, ok. No, no, no. No, no, mijo. No, mijo. No. Aquí el único que avienta cosas soy yo. Aquí el único que les va a estar aventando porquerías soy yo. Nadie más. Ay, jodid, man. Ok, granadita. ¿Se murieron? No, se murieron. Cuidado. ¿Ese sí que se murió? Ja, ja, ja. Uy. ¡Ah, ahora! Ya, muerto. Más munición, más munición, más munición. ¡Órale! Toma, muerto. Excelente. ¡Sólo necesitan puerto! Fuertísimo. Oye, esta arma está mucho mejor para quitarles el escudo, ¿eh? Esta arma está mil veces mejor para poderles quitar el escudo. Ahora, ¿cómo regreso para allá arriba? Pues con el gancho, ¿no? Claro que sí, que para eso me lo dan. Hola. 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 Venga, ya está. ¿Qué más tenemos? ¿Quién más queda? Destruir la nave. ¿Cómo destruyo la nave? ¿En primer lugar? ¿Para dónde debo de ir? Para acá. Ok. Este es uno. ¿Eso qué? ¿Lo destruyo? Creo que sí. Ok. Destruido. Vámonos, vámonos, vámonos. Siento que tengo el tiempo limitado, ¿eh? ¿Se funcionó? ¿Parecía suceder algo? Aún no termino. Bueno, apúrate. Puedo verlos. ¡Boobs! Las cosas pequeñas. Todos esperando. Cuidado, cuidado. Aquí hay otro. Cuidado, mijo. No, no me dispare por la espalda. No, no, no. Me da ansiedad. Si me dispara por la espalda, me da ansiedad. ¿Cuánto? ¿Quién más? ¿Quién más? Oye, aquí hay otro, ¿eh? Aquí hay otro. Dios. El de acá sí le di. No le di. Y me lanzó otra. ¿Qué se cree? ¡Destruye, destruye, Chif! ¡Eso, Chif! Vámonos. Falta algo que párate. Falta algo que... De acuerdo. Enciende esos motores, jefe. Tal vez sobrevivamos. Eso es todo, Chif. Vámonos, Chif. ¡No! La cagaste, Chif. Así no era. No era por ahí. ¿Cómo subo otra vez? Ah, son dos. Ah, que son dos. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué miedo! ¿Explotaste? Ahora sí. Ok. Subir. Subimos por acá. Y luego por... No, no puedo subir por ahí. A ver, voy a subir por aquí. ¡No! ¡Ya había subido! Por aquí. No, pues sí puedo trepar. Ok, ok, ok. Sí es cierto que sí puedo trepar, ¿verdad? Ahora... Aquí jalamos esta palanca. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Informe! Un Spartan. No. Algo mucho mejor. El jefe maestro regresó. Creímos que había muerto. Flotando en el vacío. Y aquí está. Los humanos te llaman su salvador. El govenant. Demonio. Los desterrados. ¡Puesa! Destruye la nave si debes hacerlo. No importa. Los desterrados te cazarán. Te seguirán a donde vayas. ¡Ay, qué miedo! Yo mejor me voy. ¿Lo conoces? No. Pues él a ti sí. Y sabe todo sobre ti. Debes darte prisa. Vuelve aquí. No sé cuánto tiempo soportará la nave. Estoy en eso. Ah, acabo de agarrar algo sin querer, eh. Acabo de agarrar algo sin querer. Vámonos. No sé qué era, pero lo agarré. ¡Hola! 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 Todos mueren. Todos mueren. Todos mueren. Todos se 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 mueren. ¿Presiona tan para qué? Ay, no sé, pero no hay momento para eso. ¿Por qué no me lo pausaron? Qué malo. Si es por acá, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos bien, vamos bien. Muere. Muere. Deslizamos. Venga, Chip. Tú puedes, Chip. Sí, 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 sí. Plomo, plomo, plomo para todos. ¡Uy! Plomo para todos. Plomo gratuito. No se vayan sin un plomo, señor. Venga, 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 venga. Vienen, vienen, vienen por mí, vienen por mí. Estos no explotaron. Estos no explotaron. Estos no explotaron. ¡Granada! ¡Granada! Venga, la granada. La granada. Es una heroína. Es una heroína. ¡Toma! ¡Toma! Bien, 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 bien. Corre, 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 corre. Vamos bien, vamos bien. Estamos joyas. Estamos joyas. Ok, 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 ok. Vamos por acá. Por este lado. No te caigas, por favor, máster. No te caigas, máster. Hola, hola. Hola. No, por acá no es. Por acá no es. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, abajo. Por aquí abajo. Y luego esto qué. Y luego esto qué. Lo rompo. Lo rompo. ¡Ay, qué pasó! Ok, muy bien, muy bien. Bajamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay, me atropilla, me atropilla! ¿Crees que esta interrupción será suficiente? La victoria ya estaba en nuestras manos. No, no, no. No. No es cierto. No es cierto. No es cierto. ¿Y ahora? ¿O por acá? ¿Qué? Ok. Ok, todo se está cayendo. Todo se está cayendo. Esto va muy mal, ¿eh? El Pelican está rodeado. Están. Ay, Dios. Están tratando de entrar. Tranquilo, muchachito. No te me espantes, mijo, que ya voy. No te me espantes, mijo, que ya voy. Ya me lo llego. No presiones. Ya hablamos de la presión, ¿eh? Ya hablamos acerca de estar presionando a la gente. Ya habíamos hablado de eso, ¿no? Vamos por aquí. Ay, ay, ay. Todo rebota, todo rebota, todo rebota. Todo mal, todo mal. ¿Qué fue eso? Se sintió mal. Hasta los desterrados están impactados. Se nos acaba el tiempo. Uy, las baterías. Cargando lentamente. No lo sé. Será muy cerca. Muy cerca. Ay. Ay, me lo mueven. Ok, no sé qué hice aquí. Si voy para allá, ¿para dónde tengo que ir? Creo que es para abajo. Así es para abajo. No, voy mal. Todo mal, todo mal. Todo mal, todo mal. Ándale. Salió volando el muchachito. Fuerte. Todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Todo mal, todo mal. Exploten eso, eso. Mientras yo esquivo sus balas. Mientras yo esquivo sus asquerosas balas. Órale. Órale, mijo. Órale, también hay para ti. Ahora. Una cosa va a explotar. ¡Hora! No, es que no nos podía dejar vivos. No nos podía dejar vivos. Definitivamente. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Mamá? Mueres por dos. Tranquilo, tranquilo. No sé qué pasó ahí, ¿eh? No sé cómo fue que exploté. No sé cómo fue que exploté. Pero algo me hizo explotar. Morí instantáneamente. Fue insta-kill para mí. Fue un insta-kill para mí, ok. ¿Ya? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Sí? ¿Sigo recto? ¿Sigo recto? ¿Sigo recto? Todo explota. Todo se muere. Todo resplandece a mi alrededor. ¡Por favor! ¡Ay! ¡Por favor! ¿Oh? ¿Otra vez a flotar en el espacio? ¡No! ¡De allá vengo! ¡No! ¡De allá vengo! Inicializar construyendo mensaje, ubicación detectada, misión exitosa, infiltración completa, fallo de subsistema. Jefe, ¿sigue conmigo? Ya estoy aquí. Ok. Dame un segundo. Voy por usted. Ok. Eso quiere decir que la nave se arrancó, ¿no? ¡Oh! ¡Eres mi héroe! Bienvenido de nuevo, jefe. Bueno, salgamos de aquí. ¡Eres mi héroe, compa! ¡Muchísimas gracias! Halo Infinite. Halo Infinite. Así comienza esta gran, gran aventura de Halo Infinite con el Master Chief que está de vuelta y no lo puedo creer. Búscala, UNSC Infinity. UNSC Infinity. Clase, superportador. Tamaño de la tripulación, 7150. Haz un escaneo perimetral. 1986 identificaciones de la UNSC detectadas. Estado. Fallecidos. ¿El jefe maestro aún vive? Eidiox nos aseguró que estaba muerto. ¿Eso no te molesta? No. Me siento... vigorizado. Nos prometiste venganza. Superioridad. Renocción. Él amenaza todo. ¿Acaso cuestionas mi liderazgo? La visión de Eidiox... ¡Eidiox está muerto! ¡Por él estamos atrapados aquí! Los enterrados no bajarán la cabeza. ¡Ante nadie! ¡Nunca más! Ni ante el Covenant. Ni los profetas. Ni ella. Este anillo volverá a funcionar. ¡Por favor! ¡Entonces tendrás tu venganza! ¡Maestro espadachín! ¡Hay que seguir al Spartan desde lejos! ¡Quiero saber todo sobre él! Soy yo, todos se ven iguales. Yo pensé que él era Aatrox porque todos se ven igualitos. Y dije, pues ese es Aatrox, ¿no? Los veo todos iguales. Leer. Busca el origen del mensaje. Ya terminamos, ¿verdad, jefe? Si nos quedamos aquí más tiempo, regresarán. Nos encontrarán y asesinarán. ¿Qué estás buscando? Ubicación encontrada. Señal localizada. Marcador de ubicación colocado. Ahí no hay nada. Miras en la dirección equivocada. Debemos ir a casa. Coloca un marcador. Solicitando anulación de control de vuelo manual. Hazlo. Peloto automático activado. ¿Espera, qué? ¿Es en serio? ¿Por qué deberíamos ir ahí? Los desterrados planean eliminarnos. A todos. ¿Y qué? ¿Crees que podemos detenerlos solos? Ándale por sentirse bien verde. Ya te dije. Perdimos. Necesitamos ayuda. No heroísmo. No. No. Hacemos nuestro deber. Proteger a la humanidad, cueste lo que cueste. No vamos a proteger a la humanidad. Tenemos otra misión, soldado. ¿Qué misión que haya llevado? Un arma. ¿Un arma? ¿Cuántas armas necesitas? ¿Qué te sucede? Recuerden nunca recoger un Spartan. Es una terrible idea. Vienen por nosotros. Todos ellos. Ok. Entrando. Todas las elecciones. No es seguro. Pero que creen mi gente. Por aquí vamos a ir dejando el video del día de hoy. Esos fueron los primeros minutos de Halo Infinite. El prólogo para ser más exacto. Si el video les está gustando. Que por cierto. A ver. Déjame mover esto. Puedo cambiar la dificultad. Porque lo quiero poner en difícil. Esto lo quiero poner. Una dificultad un poquito más arribita. Pero bueno. Por aquí voy a ir dejando el video del día de hoy. Si les gustó no se olviden apoyarlo con su like. Y su comentario. Y recuerden también que vamos a estar jugando Halo Infinite. Tanto la campaña como el multijugador. En mi canal de Twitch. En Twitch lo ves primero. Ese es mi lema. Así que si no te los quieres perder. Sígueme por Twitch. Que lo tienes aquí abajo en la descripción. Y también están mis redes sociales directos todos los días. Cuídense. Yo me despido por el día de hoy. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! Dale dificultad. Dificultad. Control. Teclado, ratón. Video, audio y...